Hola, para la fecha soy un caso, a veces os digo una fecha, es otra entonces siempre veo el reloj para indicar la fecha en la que hago el vídeo es una referencia, no es nada más hoy estamos a 27 de enero del 2014 ayer por la noche veía un programa, no sé si era en la sexta me parece donde se trataba el tema de los cargos públicos y de lo que cobraban y me quedé asombrado, me quedé asombrado y sigo asombrado de que este país no sé, cada día yo es que me sorprendo, no sé si esto es una pesadilla si puede ser posible que tanta gente esté durmiendo estamos durmiendo yo creo que el sueño de los tontos o el sueño de los bogos, perdonad si os insulto hoy o si os puedo ofender no sé como un país puede estar tan paralizado ante tanta injusticia por parte de los cargos públicos decían que me parece que el presidente de España el señor Mariano Rajoy, por desgracia gallego paisano mío cobraba 78.000 euros bueno, hasta aquí os voy a decir la verdad, no me parece tan poco excesivo mira, hasta voy a hablar bien de este personaje lo que sí me parece excesivo es el precio de asesores perdón, el salario de asesores un secretario de estado que gane más que el presidente del gobierno el presidente del senado que gana casi, también me parece que el doble del gobierno está ahí sentado vigilando a los que están leyendo el periódico durmiendo allí en su sillón de senadores o congresistas senado el gran dormitorio pagado y bien pagado por los españoles pero un concejal de obras de no sé qué ayuntamiento de de Cataluña cobraba el doble que el presidente del gobierno la periodista decía hombre, tranquilos comparado con otros sueldos de otros mandatarios de Europa sale barato para lo que hace sale barato Rajoy bueno esa es su opinión la alemana la señora Merkel que manda a los países del sur que nos jubilemos a los 67 años le dice a la troika que no se apriete más que hay que seguir con la reforma no sé qué caray de reformas quieren no sé a dónde vamos a llegar porque yo lo que veo es que cada día hay más paro no conozco a nadie que tenga un empleo si le dan un empleo de calidad más bien todo lo contrario las coberturas sociales cada vez son menores y la gente se sigue alegrando de que el Barça va de de primero que si Ronaldo gana el Balón de Oro que si la princesa del gobierno saca libro si el paquirrín echa el último polvazo y así nos va el país así nos va el país están estos días también en auge la ley del aborto el siguiente teatrillo cual será no os dais de cuenta pero cada cierto tiempo cambian de dinámica y nos distraen con chorradas si, si, con chorradas la ley del aborto es otra cortina de humo como os tengo dicho en otros vídeos antes fue ETA la emigración por Ceuta a Melilla Gibraltar mientras a la saca nos siga robando el principito se nos va a las Américas se le escaralla el avión un avión de segunda mano que se le lo comprarían a la miguete de turno a precio de saldo le pasaría la factura a los españoles a precios millonarios no pasa nada ahora van a enjuiciar a la princesita perdón a la infantita pobre juez en la que te has metido vamos a ver por donde te sacan la justicia como decía el gran Pope el cae a pedazos el vamos a a la privada pagada por los españoles al taller dice que la ley es igual para todos los cojones los cojones sabemos la sanidad y el tipo de justicia que hay en España cuando la tenemos que sufrir si por desgracia algún día tendréis que ir a hacer uso de la justicia o de la sanidad os vais a dar de cuenta la mayoría de los españoles que casa de puta es tanto una cosa como la otra entre comillas no vaya a ser ahora que también haya ofendido a la adjudicatura o algún médico mientras seguimos dormindo mientras seguimos haciendo vídeos y no pasa nada no pasa nada como decía la troika Europa dice que España lo está haciendo muy bien conjonudamente sumisos como corderos vamos al matadero como en otras fases de la historia tristemente ha pasado con religiones no vamos a volver a holgar en la herida que normalmente siempre la abrimos la sumisión nos lleva como corderitos sin levantar la voz sin alzar la voz salga un borreguillo jefe de la manada que dice que todo está bien y nosotros seguimos como borreguitos si nos levantamos nos apalean la policía llama a putas a chicas de 14 años cuando acaban las manifestaciones y no hay cámaras nos apalean peor que en la época de los grises que en la peor época de la dictadura y no pasa nada aplaudimos lo están haciendo muy bien eh como decía la troika dice muy bien sigan con las reformas sigan explotando al pueblo sigan por ejemplo bajando el IVA a las obras de arte para así mejor blanquear los amigos del gobierno blanquear el dinero ya no llevarlo a paraísos fiscales ¿para qué? vamos a pasar ese trámite blanqueamos en obras de arte lo mejor la solución para el pueblo subamos el IVA cojonudamente le le bajamos el RPF pero ya tranquilos lo jodemos por otros lados con el IVA el IVA el impuesto más insolidario que le importa tres cojones a los más pudientes pero que deja sin sin poder de comprar muchas cosas artículos de de máxima necesidad van a subir al IVA de lo básico a lo más alto no pasa nada tenemos fútbol tenemos tele tenemos internet tenemos whatsapp gana la selección se soluciona el país a ti si te olvidas de pagar algo te tiran de tu casa te echan de tu casa te vienen los impuestos igual con recargos los clubes de fútbol lleven 75 millones de euros no pasa nada cojonudamente sigamos con la morfina durmiendo al pueblo con el fútbol y perdonemos 75 millones de euros después lo recortaremos en sanidad y se daremos a los bancos en educación ya se lo sacaremos a los esclavos ya nos pagarán por trabajar no pasa nada vivimos en el país maravilloso el PP lo está haciendo muy bien la culpa es toda de Zapatero los que estuvieron antes estuvieron robando no pasa nada sigamos en la inopia quien da más gracias gracias gracias